Cada 18 de julio estremece la misma sirena, esta vez bastante más, porque se cumplen 30 años de la masacre de la AMIA. Laura Ginsberg perdió allí a quien era su compañero y desde entonces, como miembro de la agrupación por el esclarecimiento de aquella masacre impune a PEMIA, pelea para conseguir justicia. Gracias Laura por venir. Al contrario, gracias por la invitación. Para mí es un honor que estés acá y de verdad es un ejemplo la lucha que ustedes llevan adelante hace, ¿cuánto? 25 años más o menos, como a PEMIA. Y nos constituimos como a PEMIA en el 2002, 22 años, sí. Contame primero qué sentiste hoy cuando escuchaste los oradores del acto oficial. Yo ya dije lo que me generó que no fue bueno. No, no fue para nada bueno, fue malo, porque la verdad que 30 años después escuchar esa diatriba de confundir todo y considerar que la bomba en la AMIA que ocurrió hace 30 años fue perpetrada por Hamas, que el 7 de octubre pasado cometió un crimen espantoso en el sur de Israel, es realmente no entender nada y fomentar cada vez más la confusión que se viene generando hace 30 años. Me refiero a una historia oficial, un discurso construido para no conocer la verdad, para no conocer qué pasó, para no conocer quiénes fueron y poner siempre la responsabilidad en otros, en una conexión de terrorismo internacional, que no la pueden sostener en base a prueba. Entonces, hoy, tras que siempre los 18, cada 18 de julio es un día difícil, por más de que hayan pasado 5, 10, 30 años, siempre es un día difícil. Encima, tener que escuchar semejante catarata de confusiones y además de descalificaciones, creo que no se privó de nada, arremetió contra el movimiento de mujeres, arremetió contra organizaciones de derechos humanos. La verdad que es muy grave, a mí realmente me perturbó. Sabés, Laura, que estás menos sola de lo que parece. Hace un ratito, cuando dije, en otras palabras, pero esta misma sensación de desagrado que me generó a mí, me escribió Ariel. Ariel es hijo y hermano de Graciela y Mariela Toer, de dos víctimas del atentado. Y me dijo, no voy a marchas ni actos porque nadie de esa gente me representa, gracias por decir lo que decís, vos sí me representás y ojalá le haces esto, la verdad me lo acercó Cacu y le respondí, y vaya esto también como agradecimiento por estar del otro lado. Y un montón de otra gente en las redes sociales también empieza a darse cuenta de esta disociación, de esto que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, ustedes, de todas maneras, hacen su propia recordación de los 30 años esta tarde, ¿no? Sí, nosotros hacemos un acto, una charla, una mesa de debate, en la Asociación de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en Uruguay 485. Es una actividad pública, comienza a las 18 horas y bueno, allí estaremos y te esperamos por supuesto porque sos parte de la mesa junto con otro compañero de APEMIA, con nuestro abogado y con Adolfo Pérez Esquivel que nos va a venir a dirigir unas palabras. Cuando vos decís nuestro abogado, ustedes estuvieron trajinando tribunales durante todos estos años, ¿para qué y con qué resultados? Bueno, fueron distintos momentos y demasiados abogados, pero los resultados están a la vista, digamos, no tuvimos la respuesta que esperamos siempre, porque obviamente el Poder Judicial no la puede dar, está implicado en lo que ocurrió durante todos estos años, pero desde hace más o menos 10 años que Martín Alderete nos patrocina, nos acompaña y nos orienta en más de una oportunidad, hemos tenido intervenciones que por lo menos nos han permitido tener pequeños triunfos, ganar pequeñas batallas, como por ejemplo, que hace ya varios años, en aquel entonces el gobierno de Macri no privatizara los archivos secretos de la SIDE. Y algunas resoluciones judiciales que, por supuesto, después de presentar escritos que tienen no solamente el basamento de lo jurídico, sino también toda una mirada política respecto de lo que estaba ocurriendo en cada situación, también lograr eso, algunos pronunciamientos que, por ejemplo, impidieron que se sobreseyera a la conexión local vinculada a Canor Edul y Alejandro Monjo. Eso fue una resolución también que se hizo en nombre de que no están abiertos los archivos secretos. Ustedes todo el tiempo lo que dicen es, hay que investigar a quienes desde adentro de la Argentina trabajaron estos 30 años para la impunidad y que de esa manera vamos a llegar quizás al responsable del atentado. A ver, nosotros lo que decimos es que aquí hay una enorme cantidad de pruebas que nunca se trabajó. ¿Y por qué? Justamente porque es aquella que de alguna manera revela que el atentado fue una operación de inteligencia del Estado argentino. Estos son los archivos que el Estado ocultó durante 30 años, que todavía mantiene, digamos, con bastantes barreras para poder acceder a ellos. Y lo cierto es que este trabajo modesto y preliminar que empezamos hace relativamente poco tiempo muestra que en esos archivos hay un hilo que lleva a confirmar lo que nosotros planteamos que es que hubo un plan criminal. La Argentina, el Estado argentino fue, pergenió un plan criminal en relación a el crimen cometido en la AMIA. Hay que tirar de ese hilo. Es un trabajo monstruoso, es muy grande, pero hay muchos, muchos indicios que muestran que esto ocurrió, este plan existió. Laura, ¿y con qué finalidad? Bueno, encubrir la responsabilidad y los elementos de nuestro país que intervinieron en el atentado. Esa es la finalidad. Yo me estoy refiriendo concretamente a archivos del servicio de inteligencia en nuestro país. Y evidentemente la finalidad es exculparse el Estado a sí mismo. Es decir, hubo 30 años en donde no hubo ningún tipo de respuesta. Todo se hizo para no saber qué pasó ni quién fue. Se construyó desde el primer momento una historia oficial que hace un par de horas la vuelven a corroborar en un acto público de la manera más perversa, para decirlo sencillo. Y entonces vayamos a ver la prueba. Si la prueba existe. Hay una voluntad de esconderla y de no analizarla, de no investigarla. Es un trabajo que implica, digamos, un compromiso social mucho mayor del que tuvimos hasta ahora. Hoy a la mañana estuvo Horacio Alutzky acá conversando con Ernesto Tenenbaum y con Reinaldo Sietecase. Y la verdad que la aparición de Yossi, la serie, primero el libro, después la serie, volvieron a introducir en la discusión popular el atentado a la AMIA y sus responsabilidades cruzadas y demás. Más allá del rigor histórico, ¿qué de eso nos permite aproximarnos a esta responsabilidad del Estado que vos siempre subrayás? Porque ahí hay protagonistas disfrazados, ¿no? En sus personajes, no se me lo menciona, Beraja como Beraja y demás, pero está muy claro que ese entramado existió. Y Yossi existió posta, existió o existe, ¿no? Sí, por supuesto que Yossi existió. Y Yossi también es parte, digamos, de este contexto, de este entramado, como vos decís, que nunca se terminó de investigar, ni de lucidar, ni de seguir, digamos, como parte de este hilo que hay que desentrañar. El problema es el siguiente, Alejandro, estamos inundados de libros, de versiones, de películas, series, todo ficcionado o no. Ahora también, para este aniversario, aparecieron dos libros. Yo creo que ya estamos como bastante inundados, ¿no? De toda esta cuestión interpretativa y hay que ir a la fuente. Es un problema de método y creo que esto es lo que... la oportunidad que tenemos en estos 30 años. Por eso ustedes dicen, esta tarde van a contar respecto de esa primera indagación que hicieron sobre los archivos de la SIDE a los que tuvieron acceso. Sí, vamos a contar las primeras conclusiones de este trabajo, que es preliminar, que necesitamos que sea tomado y que tenga participación del conjunto de la sociedad. Y también vamos a dar cuenta de cómo, en paralelo, se fue construyendo también ese relato oficial desde lo que fueron los cables de Telam, de los primeros días del atentado. Es muy interesante ver cómo hay un cruce entre lo que era la información oficial de los primeros días después del atentado y algunas cuestiones que surgen de uno de los fondos documentales de SIDE. ¿Esto puede llegar a abrir pistas que reorienten la investigación o ya en eso no tenés expectativas? Es que yo creo que hablar de una reorientación de una investigación judicial no tiene sentido. Porque aquí no hubo una investigación. Claro. Entonces lo que estamos nosotros planteando es que tenemos posibilidades de hacer una investigación en base a prueba, no manipulada por el Estado argentino, y que tenemos una oportunidad de construir la verdad histórica y no la historia oficial que nos quieren vender desde hace 30 años. Esa historia oficial es Irán, ¿no? Es Irán, es Hezbollah, el Líbano, Siria, o por lo menos confrontarla, francamente. Tenemos elementos para hacerlo. Y bueno, creo que es una oportunidad. Es una oportunidad como para terminar de esta pesadilla, ¿no? Que también nos tocó vivir hoy a la mañana con ese discurso terrible. Laura, vuelvo al comienzo de la charla. Vos ahí señalabas justamente en el acto de hoy se marcó directamente de manera muy fuerte al movimiento de mujeres, a UNICEF, a la Cruz Roja y demás. ¿Por qué crees que decidieron hacer eso? ¿Ponerle ya directamente nombres contra quién creen que, bueno, no estuvieron a la altura de las circunstancias o son cómplices y demás según la mirada que ellos tienen? Yo creo que es parte de la confusión que quieren instalar. Y de cierta adhesión al discurso del presidente. De mi ley. Claro. Si no, no tiene ninguna explicación. La verdad que no tiene ninguna explicación. Yo hoy, digamos, encuentro esa, pero más allá de la explicación que pueda tener, porque a veces nos perdemos en tratar de entender por qué hicieron lo que hicieron. Me parece que hay que responderles. Laura, por último, pensando en lo que nos grabó, en lo que nos mandó Ariel también y en otros familiares que nos escribieron, insisto, en redes sociales y demás, ¿qué sana alguien que pierde tan joven a su compañero cuando tenía 40 y pico, 40 y pocos, no? Me imagino mi edad. 43, tenía 43 en el 94, Kuki, sí. ¿Y vos? Y yo tenía, había cumplido 36. Vos me preguntás qué sana respecto de qué cosa puede sanar eso. Sí, sí. Mirá, a ver. Vos tenías hijos chiquitos, me imagino, porque yo Matías, yo estuve con Matías. Claro, yo tenía, Matías tenía 12 en ese momento, también había cumplido hacía poco y la más chiquita tenía un año y medio. ¡Oh! No sé qué, me sorprendes un poco con esa pregunta, no sé si hay algo que sana, no sé si hay algo sanador. Creo que sí se puede buscar la manera de poder convivir con esto, ¿no? Que no es solamente convivir con el dolor, que obviamente va tomando distintas formas a lo largo del tiempo, sino convivir con una situación de impunidad en un país que no pareciera tener una salida, no solo en este terreno, ¿no? Me refiero a las direcciones políticas que hemos tenido durante tantos años y que nos compelen a llegar a la conclusión de que tenemos que tomar el tema en nuestras manos, ¿no? Como en tantos otros ámbitos de nuestra vida nacional. Laura, gracias por venir. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Laura Ginsberg perdió a su compañero en aquel atentado hace 30 años y hoy conduce una de las agrupaciones que pelean por justicia, APEMI. Búscanos en Spotify y reviví los mejores contenidos del programa. Pasaron cosas...